Hola, ¿cuál es tu nombre? Claudia Reyes Claudia, ¿cómo llegaste hasta Mundo Dinamo? ¿Qué te trajo hasta acá? Hace mucho tiempo que me quería tirar en Benji Perfecto, asumo que nunca lo habías hecho No, nunca ¿Estás lista? Sí, lista Mano izquierdo en su lugar Palma hacia arriba Palma hacia arriba Tras derecho sobre el cable Así, tal como va Y directo afuera Uno, dos, tres Uno, dos, tres I'm the one to get the cheese And I knew the shit would ease I could make your wrist freeze Can't believe me I could get it ice cold That was something I was told Never leave me on hold Hey, now You a diamond in the rough Men never get enough They wanna keep your head cuffed Yo, no See, I know what you like Come and play with Big Sight Come and play with Big Sight Hey, now Youth Actual Yo, Mary, the tho Y alguien nunca era mía, siento como se mueve y en mi cuello respira Se imagina una vida llena de fantasía, porque me he visto en el drug life ya cada día Sur centro, Echo Park y Borough Heights, luego me llama a mi cell y me dice que hay Ahora estoy en el estudio grabando con Sain, por eso le cuento el fondo antes de desquivar Pero estoy como algo así, como tú ves, y cuando yo esté sobre ti, ¿qué vas a hacer? Lo que quieres yo haré, sabes que te llevaré a un lugar que nunca olvidarás y que no olvidaré Aquí vengo en tu conquista y vengo otra vez, no cuestiones demasiado ni preguntes por qué Puedes verme en el barrio donde siempre estaré, con mis homies en la esquina y mis nightcodes ¡Suscríbete al canal! En tus ojos puedo ver lo que tú quieres hacer, ahora no vas a tener niña, si I know what you like Come and play with Big Sly, come and enjoy the Thug Life, señorita En tus ojos puedo ver lo que tú quieres hacer, ahora no vas a tener niña, si I know what you like Come and play with T-Time, come and share the good life, señorita Quiero dedicar a todas las muchachas que están allá afuera A todas las latinoamericanas y, ¿sabes algo a lo que tú queres hacer? Pongamos a la plataforma. Ponga tus rodillas y desplaza hacia allá. Necesito que te incorpores bien. Ponga tus rodillas hacia allá ahora. Necesitas apartarte con tus manos para dar un poco a tu rodilla. No vas a entrar aún cuando te lo pidas. Ponga tus piernas afuera, fírmate con ambas manos. Adentro. ¿Qué tal tu experiencia? La raja. ¿Qué sentiste? No sé, no alcancé ni a sentir. Tuvo la raja, sí. Oye, dile a tus amigos que vengan a Mundo Dinamos a estar acá. Dale, sí. 100% recomendado. Perfecto. Que te vaya bien, adiós. No. 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 Gracias.